Y tenemos el gusto de tener esta noche en el Heraldo TV, la visita aquí en el estudio de dos miembros del Congreso Mexicano. Está con nosotros el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido Jorge Carlos. Saludos a lo contrario. Buenas noches. Saludos a lo contrario. Y también nos acompaña Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional. Bienvenido diputado. Salvador, senador. Un gusto tenerlos a nosotros. Un gusto. 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 A lo largo de la negociación de la reforma fue modificándose la propuesta original del presidente y sin que pudieran alcanzarse las metas que esperábamos fundamentalmente el tema de la evaluación que quedara expreso y claro, pero con este otro como el tema de presupuestos no pudieron quedar como nosotros queríamos exactamente. Hay que reconocer que un esfuerzo de acercamiento y hay que reconocer que no quedó la propuesta de reforma que presentaba el presidente. Eso hizo que nosotros votáramos a favor. ¿Por qué no la reforma educativa, Felipe? Salvador, porque después de cinco meses de arduo trabajo, siempre lo advertimos desde la redacción nacional que nuestro irreductible y creo que la madre de todas las batallas era no regresar al régimen previo al 2013, donde un puñado de líderes sindicales en estas famosas comisiones definían hasta el 50% de las plazas magisteriales. Lo advertimos en la primera sesión de comisiones en Cámara de Diputados cuando votamos a favor en comisiones, pero lo advertimos y no se modificaba la redacción del 16 transitorio o se derogaba, porque en ese 16 transitorio queda la puerta abierta de manera clara y no lo dice un diputado del PAN, lo dice asociaciones como Mexicanos Primero, México Evalúa, Red por la Educación, especialistas jurídicos, donde queda la puerta abierta de que el ingreso y promoción, lejos de quedar en evaluación, regrese al manejo discrecional de líderes sindicales, lo cual es abrir la puerta a la corrupción. Lo advertimos también ayer, me tocó dar el posicionamiento a nombre del partido de acción nacional en contra de esta reforma, porque también vivimos un proceso desasiado, sin cumplir convocatorias de comisiones, sin tener el dictamen como marcan nuestros reglamentos, todo por la prisa salvador de aprobar esta reforma antes del 15 de mayo para entregarla a líderes sindicales. Por eso dices tú que es un regalo para el Vester. Al Vester Gordillo, sin duda, lo hemos visto sistemáticamente como han ido empoderando la figura del Vester y esa es la intención, lo dijimos muy claramente, afianzar su alianza con líderes sindicales y con el Vester Gordillo, es por eso que se aprobó esta reforma, así como se hizo. ¿Conside con esto, diputado y senador? Yo creo que mucho de eso ya cae en el terreno de la especulación. La ley pudo haber quedado mejor, la reforma pudo haber contenido efectivamente este irreductible del PAM, pudo haber contenido los irreductibles del PRI, sí, pero lo cierto es que en un proceso legislativo se establece una negociación donde se van encontrando puntos de encuentro, puntos de afinidad. Nosotros queremos haberlos encontrado. La responsabilidad para cumplir esta ley y cualquier otra está ahora ya en el terreno del Ejecutivo. ¿Puede convertirse en una prebenda de los sindicatos? Sí, puede. ¿Puede? O sea, ¿sí está abierta la puerta a eso en la redacción? En la interpretación que ellos le puedan dar, por supuesto, pero hoy por hoy lo que dice la redacción es que los maestros accederán a través de un proceso de selección. Y eso también puede hacer que le den a la ley la virtud de hacer que los maestros efectivamente accedan por sus méritos y no por una burocracia que les premie el número de manifestaciones a las que asisten o cosas peores. Yo escuché buena parte del debate ayer. No puedes dejar de reconocer que es cierto que todo eso puede pasar, pero no porque lo diga la ley o porque no lo diga. Estaban pasando también cosas graves con la ley anterior que había que cambiar. ¿De quién va a depender que pase o que no pase? Hoy le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, al Ejecutivo Federal, la implementación de una reforma que puede ser muy buena y puede ser sobre todo, Salvador, Felipe, el punto de encuentro, la renovación de un pacto, de una alianza que perdimos hace mucho tiempo, una alianza con el magisterio, con el verdadero magisterio. Con el verdadero, no el que anda marchando en las calles. Bueno, Felipe, además de este tema del 16 transitorio, ¿qué otra cosa el PAN ve delicada en la aprobación de esta reforma? Está el tema, por ejemplo, de la evaluación. ¿Una evaluación que no va a tener consecuencias? ¿Sirve de algo? Exactamente. De hecho, nuestros compañeros senadores hoy lo manifestaron en el Pleno. Era un irreductible de ellos. Si bien estamos convencidos de que ese mito de que era punitiva la reforma de 2013, porque era un mito, que no pasaba las evaluaciones, se pasaba una tarea administrativa y no hubo un solo maestro que se diera de baja por presentar evaluación, sino los que no se presentaron por consigna. Si nos sensibilizamos en el sentido de que muchos maestros se sentían perseguidos y hostigados. Y es por eso que la permanencia se buscaba en algún tipo de evaluación diagnóstica para, como menciona el senador, corregir esa mala aplicación que se dio. Ahora, lo que no podíamos dar marcha atrás era en evaluación de ingreso y de promoción. Eso no había forma, porque lo que queríamos era que se garantizara que quien sea maestro en este país sea por méritos, no por estar quedando bien con el cánico. ¿Y eso quedó definido? Y eso quedó en duda, como lo comenta el senador. Porque en el 16 transitorio y también en el párrafo octavo del tercero constitucional, abre la puerta al litigio, porque se puede anclar la ley secundaria, tanto en el 123 apartado B, donde está todo este tema de comisiones mixtas, donde se define por sindicatos, o que sería nuestro caso, que podíamos litigarlo en caso de que Morena quiera caer en la discrecionalidad de sindicatos, podemos litigarlo, tratar de fundamentarlo en el tercero, y que sea por evaluación y por meritocracia. Eso es lo mañoso y ambiguo de esta reforma de Morena, que sí le da gusto a sindicatos, a la CENTE, al Vester, pero quiere jugar a que no. Y sin embargo, la CENTE dijo que no le gustó, que se van a paro educativo y que la reforma la desconocen. Y la prisa para nosotros no era en función de un obsequio a nadie en particular, sino más bien en cerrar la puerta a que después del 15 de mayo, efectivamente, el pretexto fuera la reforma para no reanular clases, para abrir nuevamente un fuerte en los lugares que se acuerdan, que se acuerdan, que se acuerdan, que se acuerdan de miles de educados sin clases. No es que hubiera una presencia particular, ya que pudiéramos aclarar ahora. Efectivamente, cinco meses de negociación, cinco meses que le quitaron por completo el rostro a aquella amenaza de que no quedaría ni una coma. Yo creo que hoy, con mucha sensatez, Morel les dijo, bájenle cuando empezaron a festejar. ¿Hay algo de la reforma de Enrique Peña Nieto, que ustedes apoyaron en su momento los pristas, ¿en esta reforma quedó algo? El proceso de selección, debe haber un proceso de selección. El espíritu fundamental de la reforma, que era la educación de calidad, la educación en la que se reconociera al maestro méritos y se le permitiera acceder a una mejor remuneración, está ahí. Es ambigua. Tiene razón, Felipe. Defenderá ahora del Poder Ejecutivo decidir con cuál de los dos caminos va a optar y por cuál de los dos caminos va a transitar. Va a ser una buena prueba para ver qué tanto la rectoría, que dice la iniciativa, la tiene el Estado. Pero, Felipe, ¿la oposición del PAN va a quedar en un voto testimonial en contra o piensan buscar alguna otra vía de impugnación? Sí, vamos a buscar vías de impugnación en caso de que se decanten por eliminar la evaluación. Nosotros no podíamos votar a favor si había un resquicio, un riesgo de caer en la discrecionalidad para sindicatos. Por eso que votamos en contra y lo repetimos ayer, que a menos que estuviera totalmente blindada la meritocracia, iríamos a favor, cosa que no sucedió. Por supuesto que vamos a utilizar todos los recursos legales, desamparos, acciones de inconstitucional, controversias constitucionales, en caso de que se decanten a favor de los sindicatos. Hoy está en cancha de morena porque la ley secundaria la aprobarán con su mayoría simple. Ahora, lo que sí queremos decirle muy claramente al auditorio, toda la gente sabe quién es la gente. Toman calles, plazas, secuestran cámaras para obtener lo que quieren. Y ayer no dijeron ni Pío, ni se manifestaron, dijeron ahí todos votaron a favor. Es evidente que la complicidad ahí está por parte del gobierno federal. Le están dando sus concesiones a los sindicatos. Hoy en el PAN estamos muy orgullosos y tranquilos. Es el único partido que votó en contra de este régimen que le abre las puertas a la mediocridad, a la ignorancia y a la corrupción. Y estamos muy orgullosos. Aunque no se alcancen los votos, tenemos que dar estas luchas al voto. Aunque el presidente les diga conservadores por votar en contra. Hoy el conservador es el presidente y no nada más conservador. Es retrógrada porque está echando atrás lo poco que se había avanzado en evaluaciones, en concursos transparentes, concursos de oposición, para que los niños y las niñas tuvieran a los mejores maestros delante de ellos. Él es el conservador retrógrada. ¿El PRI va a seguir votando con las propuestas del gobierno en todas? En términos coloquiales diríamos que esto es por evento. Cada cosa por su mérito, cada asunto por lo que trae en sí. Yo me quedo de las votaciones de hoy con el discurso de Beatriz Paredes. La construcción de este sistema de educación en México era ejemplar. En algún momento perdimos en esa alianza con el magisterio, perdimos también la brújula. Y en lugar de hacer una educación que sirviera al país, empezamos a servir a un principio de competencia. Que tampoco es malo. El país tiene que demostrar lo que puede. Pero de ninguna manera debimos habernos separado de los maestros. Hoy es la gran oportunidad de retomar eso. Y esta fue la ocasión de recomponer ese discurso. Y ahora afortunadamente le tocará a Morena decir si está de este lado del discurso. O simplemente, pues como supone el PAN, quería darle un regalo al CENTE. Finalmente, una pregunta breve para que los dos me la contesten. En todo este debate y en toda esta discusión de repente, los que no aparecen son los estudiantes. Los niños que son los que van a recibir la educación que surja de esta reforma. ¿Ellos ganan o pierden con esta reforma? Yo creo y lamento mucho que todo este debate se hizo en un recuento. Todo se centró en pretensiones de sindicatos. Poco se habló de planes de estudio, infraestructura educativa, modelos educativos. Se centró el debate en ellos y no en el interés superior de la niñez. Al grado de que el presidente firmó un memorándum contra la ley y la constitución. Con tal de dar cabida y quedar bien con sindicatos. Yo no creo que esté ganando la niñez con esta reforma. Yo no creo que estén ganando los jóvenes. Al contrario, yo creo que es un retroceso. Y es lo que lamentamos profundamente que vamos en franco retroceso con este gobierno. Jorge Carlos. Yo creo, nunca he visto que una ley cambie la realidad. Las realidades cambian por el esfuerzo, el entusiasmo que ponen las autoridades para que las leyes se cumplan. La ley señala una serie de desideratas, de supuestos a los que quisiéramos llegar. Pero si no tienen el presupuesto, si la autoridad no hace efectivamente el papel que le corresponde, y si no contamos con los maestros, yo creo que sin lugar a dudas los niños serán los que terminen pagando las consecuencias. Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional, gracias por venir esta noche. Senador, muchas gracias. Senador Jorge Carlos Marín, gracias también. Senador, muchísimas gracias. Se agradezco mucho a los dos la posibilidad de debatir este tema, que es fundamental para el país y para, ya lo dijeron ellos, para la niñez mexicana y para su futuro.